El 10 de mayo nació mi hijito el más pequeño. Cuando entraste aquí, entré por ahí del domingo, por el 11 de mayo, detalló Ramiro González Patistán, esposo del síndico municipal de El Bosque, Chiapas. Desde hace 16 días, Ramiro González Patistán, esposo de la síndico municipal de El Bosque, Herminda López Pérez, permanece retenido por indígenas o chiles de la comunidad Los Plátanos, quienes exigen desde hace más de un año que el presidente municipal Martín Díaz Gómez entregue 18 millones de pesos para 21 comunidades y que forman parte del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLA-DM. Este martes, el párroco de San Andrés Larraín Zar, Joel Padrón González, llegó a la comunidad de Los Plátanos para hablar con el esposo de la síndico, quien le pidió ayuda para que lo dejen libre. Estoy consciente de lo que pueda pasar, pues no hay autoridad, pueden pasar muchas cosas. Yo no tengo enemigos en ninguna comunidad, convivimos con ellos, comimos con ellos, todo tranquilo, en paz. Yo no tengo enemigos en ninguna comunidad, enfatizó González Patistán. El vocero del grupo inconforme negó que pretendan hacerle daño, pero que exigen la entrega de los recursos para que sea puesto en libertad. Nadie ha dicho que se va a quemar a Ramiro, pues él lo dijo así por el miedo que tiene tal vez, pero lo que solicita la gente es que actúe ya. El presidente municipal que pague, señaló Martín, vocero de Alianza de Comunidades y Barros del Bosque. El gobierno de Tiapas informó que mantiene una mesa de diálogo con los inconformes. Estamos buscando alternativas con el ayuntamiento para ver en la posibilidad, en la medida de sus posibilidades técnicas y financieras, poder hacer un adelanto de pago, no las cantidades totales pero si unas muestras de buena voluntad de que se quiere garantizar el cumplimiento de ese compromiso municipal. José Alberto, hubo un problema en el bosque, en la Comunidad de los Plátanos, que algunas personas de mi equipo, incluido una gran mujer, la diputada María de Jesús Olvera, platicaron con la comunidad porque supuestamente el presidente municipal no les había cumplido con la obra, insistió Roberto Alvores Glisson, candidato a gobernador de Tiapas PR y PANAL. Pedirles que como gente de gobierno que son partidistas, que apoyaran para que se resuelva pronto la demanda del pueblo de El Bosque, concluyó el vocero de Alianza de Comunidades y Barros del Bosque. En tanto el alcalde de El Bosque, Martín Díaz Gómez, no aparece desde el 18 de mayo, con información de Juan Álvarez KH.